¿Cómo canalizar la energía? Todos y cada uno de nosotros tenemos un caudal de energía, cada cual en diferentes niveles. Por ejemplo, la luna llena nos recarga de energías, ya que su luz es el reflejo del sol en la noche. Esta energía de no saber canalizarla se puede ver traducida en un exceso. Y te sentirás como con rabia, como si te molestase mucho todo lo que te rodea, y tendrás malas energías. No porque sea mala, sino porque no sabes canalizarla. Todo en su exceso es malo. Te saldrá el mal carácter hacia los demás. Y créeme cuando te digo que la energía es una valiosa información, y es la fuente de crecimiento hacia tu persona. Absorbemos todas las energías de nuestro entorno. Incluso un pensamiento es energía. Y si piensas en ti, ya sea para bien o para mal, esas energías te van a llegar. Si son de pensamientos positivos, estupendo, estás recibiendo esa buena energía. Pero si por lo contrario son pensamientos de rabia, en los de sufrimiento, son pensamientos negativos, y emiten energías densas que con el paso del tiempo se convertirán en un problema. Recuerda, allá donde entregas tu atención envías tus energías. Esto lo vimos claramente al hacer la meditación de Conectando con Todos. Si no la has hecho, te la recomiendo mucho. Te dejo aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace para que la puedas hacer. Pero hoy quiero hablarte de cómo canalizar la energía. Debes cuidar de forma consciente y deliberadamente tus pensamientos. Enfócate en algún proyecto. Si las energías de tu pensamiento son mayores que la de los pensamientos de los demás, ahí tienes una gran baza. El exceso de energía positiva amengua la energía negativa. En viceversa también ocurre, por eso debemos de tener cuidado. Enfoca tu energía en algún proyecto. Y esto es muy importante. No comiences uno nuevo sin acabar antes el otro. Si no, estarás dividiendo tus energías y el resultado de tu objetivo será menor o insuficiente. Al dar mucha atención a diversos temas o a diferentes personas, haces que tu energía se divida. Si no te focalizas en un único punto, si no mantienes tu atención en algo en concreto, te sentirás más cansado. Más cansada. Y te costará más hacer algo. Este es un punto muy muy importante. La mayoría de personas mantienen su atención en muchos focos diferentes. Y lo hacen a la misma vez. Esto crea una distracción y después se verá reflejado en tu día a día. Una mente tranquila es la clave para poder conectar. Cuando tu mente está acostumbrada a distraerse, no podrás mantener tu concentración en un único punto, ya que se dispersa y se distrae. Hoy en día tenemos muchos métodos para poder corregir estos malos hábitos. Quédate hasta el final y te contaré uno de ellos. Bien, ¿quieres comprobar si tienes una mente distraída? El proceso es muy sencillo. Toma un momento, cierra tus ojos y aleja todo pensamiento. Entrega toda tu atención únicamente en la respiración. Si tienes una mente distraída, te llegará un pensamiento, después otro y no te dejará concentrarte en tu respiración. Así sabrás si tienes una mente distraída o no. Debes hacer este ejercicio con una duración mínima de 10 minutos. A esto se le llama Meditación Mindfulness. Y tu objetivo es conseguir alejar todo pensamiento sin generar ningún esfuerzo. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? Bien, la respuesta te la di antes. Si tienes una mente calmada, sabrás la respuesta. Si no, no te preocupes, te lo cuento ahora mismo. Tan solo no debes dar la atención a tu pensamiento. Si intentas que se vayan, le estarás dando una mayor atención. Y por lo tanto, le estás entregando más fuerza. Hacer que la mente no piense es imposible. Está diseñada para ello. Pero sí es posible no dar la atención. Tal y como viene tu pensamiento, deja que se vaya, sin darle tu atención. Después va a venir otro, y luego otro. Debes hacerlo de nuevo. De hacerlo seguidamente y de forma continuada, estarás acostumbrando a tu mente alejar ese pensamiento. Y ahora viene lo más importante. Cuando entregas toda tu atención en la respiración, en el momento presente, estás a su vez dejando de dar atención al mundo exterior. Y de esta forma estás recuperando todas tus energías. Te sentirás mucho mejor, con una mayor vitalidad. Después de hacer esto por 21 días seguidos, te estarás demostrando a ti mismo que tienes disciplina. No te das por vencido y la verdad que vas a tener mucho que ganar. Después enfoca toda esa energía en un único objetivo. Dale tu mayor atención y obtendrás increíbles resultados. Recuerda no comenzar un proyecto sin antes finalizar el anterior. Bien, si te ha gustado el vídeo, suscríbete. Y si quieres ver más vídeos, debemos romper la barrera de los 1000 likes. Y así me estarás demostrando que mi tiempo y atención vale la pena. Y para generar mayores energías, comparte, comenta y ayuda siempre que puedas. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.